Son las ocho interenos, aquí llegaron los pregoñeros. La lechera, la lechera, leche murica tortera, leche de musa, leche de baja. La lechera, la lechera, la lechera, la lechera, leche de musa, leche de agua. La lechera, la lechera, la lechera, leche de musa, leche de musa, leche de musa. Y ahora sí, música. La lechera, la lechera, la lechera, leche de musa. La lechera, la lechera, la lechera, leche de musa. La lechera, la lechera, la lechera, la lechera, leche de musa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven a mi encuentro si te atreves, demuéstrame que puedes Ven a mi encuentro si te atreves, demuéstrame que puedes Ven, acércate si te atreves, ¿qué esperas pues? Ven, acércate si te atreves, ¿qué esperas pues? ¡Va a bailar conmigo, riñones, ay, que tenés! 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 Ven a mi encuentro si te atreves, demuéstrame que puedes Ven a mi encuentro si te atreves, demuéstrame que puedes Ven, acércate si te atreves, demuéstrame que puedes Ven, acércate si te atreves, ¿qué esperas pues? Ven, acércate si te atreves, ¿qué esperas pues? ¡Va a bailar conmigo, riñones, ay, que tenés! ¡Va a bailar conmigo, riñones, ay! Sama Cueca Sama Cueca Sama Cueca Sama Cueca Sama Cueca Sama Cueca Sama Cueca